Una noche, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras de agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, mudo y solo por la senda caminaba. Y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chirrido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba, tus mejillas y tus sienes, y tus manos adoradas entre las blancuras nidias de las mortuorias sábaras. Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de murmullos, de perfumes y de música de alas, se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas, oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de tristezas y de lágrimas. Gracias. 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 Gracias.